¿Qué es la introducción de la programación? También Power BI, que es una nueva herramienta muy interesante porque es un motor de base de datos que permite trabajar grandes volúmenes de datos, pero de una manera muy dinámica y muy amigable para la toma de decisiones, porque a partir de ese manejo de datos se pueden armar tableros interesantes, muy gráficos, muy dinámicos y muy apetecibles para la toma de decisiones. Para empresarios, para empleados de distintas empresas, para la comunidad en general. Y la novedad es que es 100% virtual, por supuesto, para que sea accesible. Sincrónico, o sea, con conexión en vivo y en directo para el desarrollo de las clases. Las propuestas están empezando en febrero y tenemos desde propuestas que duran un mes hasta un mes y medio, o sea, lo máximo que dura es hasta la primera quincena de marzo. Hay propuestas que tienen dos clases diarias y hay otra que es una clase diaria y, por ejemplo, el caso de Excel, que también es interesante, es una propuesta que es asincrónica y sincrónica. El estudiante va en nuestra plataforma resolviendo situaciones problemáticas y tiene una vez a la semana un encuentro con un experto para resolver algún tipo de consulta. ¿Para estos cursos de verano también están abiertas las inscripciones? Ya están abiertas las inscripciones. Aprovechen justamente este tiempo. En el caso de los lanzamientos, como este curso de verano y la licenciatura en cooperativismo y mutualismo, hay descuentos importantes por inscripción temprana. Así que es el momento para inscribirse en ICES.